El partido más atractivo para el Club Deportivo Estepona será el que dispute el sábado a partir de las 7 y cuarto de la tarde en el San Fernando, el juvenil líder de la categoría que se medirá a la Laguna. Sin embargo, los encuentros para la entidad rojilla darán comienzo a las 10 de la mañana con el encuentro entre el Benjamín C ante el Marbella y el Prebenjamín B ante el Cala de Mijas. A las 11 y cuarto será el turno para el Benjamín B que jugará ante Fuenjirola. A las 12 y media el Infantil A se medirá el Conejito. Ya en la jornada de tarde, a partir de las 2 y media, el Alevín C jugará ante Benal Madera. Le seguirán los partidos del Alevín A y B a las 4 de la tarde y el partido del KDTA ante la Chapa. Cerrará la jornada el equipo juvenil. Por parte de la Esteponense, el primer encuentro como local lo disputará el Infantil de Cuarta Andaluza que se medirá al Oso a partir de las 10 de la mañana del sábado en el Muñoz Pérez. También en el Muñoz Pérez, a las 12 menos cuarto, jugará el Infantil de Tercera, un equipo que está situado en la parte alta de la tabla y recibirá al Alora. A las 1 y 10 tendrá lugar el partido de Tercera Cadete entre Esteponense y Campanillas. Ya el domingo a las 11 tienen lugar los partidos de la Esteponense A y B ante Peña Compadres en Alevines. A las 12 y media jugarán los más pequeños de la entidad verde y negra, los bebés, que lo harán ante el tiro de pichón. Todos los encuentros de la Esteponense como local serán en el Muñoz Pérez. En el ciudad de Esteponense tiene únicamente dos encuentros en casa. Será el domingo en el San Fernando. A las 10 y media jugará el Infantil ante el Cala de Mija y a las 12 y media el Cadete se enfrentará al Marbella Paraíso.